Bueno, buenos días Nicolás, gusto saludarte y gracias por la pregunta. Como dices tú, ¿qué vengo a aportar? Yo creo que lo primero es estar a disposición del equipo, el cuerpo técnico, poder aportar dentro y fuera de la cancha a un equipo que tuvo un gran segundo semestre, que en estos pocos entrenamientos me he dado cuenta que hay una gran calidad técnica, buenos jugadores, jóvenes también que están creciendo, que están madurando y que van demostrando en los entrenamientos. También en lo personal, tal vez dentro de la cancha, son cosas tal vez características personales, desde el carácter, tal vez la dinámica, poder acoplarme a este esquema de juego. Como dije anteriormente, un equipo que tuvo un gran segundo semestre y que claramente la idea es repetirlo este año. Yo creo que también uno como jugador siempre busca encontrar una regularidad en cada equipo, en cada experiencia donde uno está, tanto en lo físico, tanto en lo técnico y táctico, y yo creo que ese es el primer objetivo personal, ponerme bien físicamente, poder entender también la idea de juego del cuerpo técnico y ambientarme al equipo. Un campeonato que ya empezó, que está recién empezando, así que también un desafío personal en cuanto a los tiempos. Y después con el cuerpo técnico hemos conversado poco, recién ayer tuve mi primer entrenamiento, así que yo creo que esta semana y con el correr de los días vamos a tener más de alguna conversación qué es lo que él quiere como jugador, después en cuanto a la posición y también desde el tema táctico. Yo siempre lo he dicho, es un agradecido de lo que me ha entregado el fútbol, de estas posibilidades de experiencia, de crecimiento personal, también crecimiento profesional. Fueron casi cuatro años en Italia, que también fue un sueño para cualquier jugador, tal vez jugar contra esos equipos, esa calidad de jugadores. También aprender nuevos idiomas, nuevas culturas, lo que es una idiosincrasia, un país. Creo que desde ese lado, como persona, siempre he sido agradecido, siempre lo he aprovechado al máximo. Y con el pasar de los años, el transcurrir de los años, también uno va adoptando roles distintos en un camarín. Tal vez cuando uno es más chico, una esponja de conocimiento, de aprender, de ir creciendo. Y obviamente hoy tal vez un rol más de experiencia, más de poder entregar todo esto que he aprendido durante los años, los más chicos, y también siempre a todo lo que es un camarín nuevo. Yo creo que también la entrega y la parte personal, la parte valórica, la parte de principios, también es fundamental. Creo que no es solamente lo que es fútbol. Así que desde ese lado es lo que a mí también me gustaría aportar a este nuevo club. En cuanto a la posición, en cuanto a lo que es natural y lo que he jugado gran parte de mi carrera, es primer volante, la primera salida, más bien un volante más táctico, de dando equilibrio en el medio campo, pero también me ha tocado jugar acompañando a este volante. También he estado de mixto en diferentes ocasiones. Así que yo creo que lo importante es estar a disposición del cuerpo técnico y él finalmente es el que va a decidir en qué posición puedo aportar más al equipo. Yo creo que fue claro, por un lado, el proyecto deportivo, la forma que trabaja y que ha trabajado tantos años Higgs, creo que es una forma seria, y eso también a uno como jugador le seduce. Después, por otro lado, yo creo que el gran interés, el gran interés que hubo por parte del cuerpo técnico y de la dirigencia, eso también a uno como jugador lo agradece, es una valoración extra. Y finalmente, el equipo, el equipo que había, vi muchos partidos, me tocó ver el año pasado dos Higgs, lo enfrenté dos veces, y es un equipo, un plantel que tiene grandes jugadores, una calidad técnica que es como lo dije el otro día. O sea, tanto como el proyecto deportivo y tanto hoy el equipo con este cuerpo técnico, claramente es un club que tiene las armas necesarias para pelear y tener objetivo alto. Yo creo que por ahí esa mezcla que hoy decido venir aquí a O'Higgins. Yo creo que lo que he sentido estos días, y estoy muy de acuerdo con usted al decir que es un equipo, es una institución, es un club, como dije anteriormente, que tiene las armas para estar arriba, para pelear una Copa Internacional, para tener objetivos ambiciosos, como uno dice en el plano deportivo. Pero también lo he visto en estos pocos días en el camarín, en las mentalidades de los jugadores que hoy hay en O'Higgins. Los jugadores son jugadores con carácter, son jugadores que tienen esta ambición deportiva. Si bien el año pasado tal vez se dividen en dos etapas, un primer semestre y un segundo semestre, pero creo que continuando la línea se mantuvo la base y se mantiene tal vez esa idea de juego, más lo que yo digo, esta ambición deportiva, creo que puede ser un año que hay que ir calma, hay que ir paso a paso, pero creo que ¿por qué no tener un objetivo ambicioso? El año pasado también fue un campeonato durísimo, fue muy largo, fue también algo atípico por la situación mundial, ni siquiera la situación país. Fue un tanto extraño esto también de estar tres, cuatro meses sin entrenar, después de estar jugando cada tres días, cuatro días. Pero también sirvió, sirvió para uno como jugador la adaptación a situaciones extremas, situaciones complicadas. Como le decía don Gabriel anteriormente, creo que va a ser un campeonato duro, hay equipos que se reforzaron muy bien, equipos que mantuvieron la base y además reforzaron, yo creo que todos quieren el mismo objetivo, va a ser un campeonato largo, pero creo que, ya lo dije, manteniendo la base el año pasado, trabajando bien desde la dirigencia y con este plantel y este cuerpo técnico que tal vez tiene una idea clara, ¿por qué no? Yo creo que ese es el pensamiento, tiene que ser un pensamiento positivo, tiene que ser un pensamiento, tal vez lo repito mucho, pero me gusta esta ambición deportiva porque también uno se da cuenta que donde está y es un equipo que hace muchos años viene haciendo las cosas bien y que tiene el arma, como dije anteriormente, de pelear cosas importantes. Así que esperemos que sea un gran año. A ver, lo que he visto en relación al segundo semestre y lo que he visto en nuestro entrenamiento, a ver, hay jugadores que tienen de gran calidad, gran calidad técnica, jugadores también que están muy bien físicamente, es un equipo que puede manejar la pelota durante los partidos, que puede manejar los tiempos y por otro lado creo que tiene un orden táctico y defensivo que te permite tener un equilibrio. Creo que esas son partes muy importantes dentro de lo que ocurre en un partido. El estar en una Copa Internacional, el clasificar una Copa Internacional claramente es un objetivo no solo del club y no solo del camarín, yo creo que de todos los jugadores que hoy pertenecemos a Higgins. Entonces yo creo que estamos todos alineados, hay una excelente comunicación de todas las partes que también es muy importante eso y van de la mano con lo que dices tú. Por un lado están las ganas, claramente está la ilusión y yo creo que todos estamos en la misma línea que llevar a Higgins nuevamente a una Copa Internacional. Higgins nuevamente a una Copa Internacional.